Bueno, uno de los compradores en este remate rústico del Salado, un amigo, Tomás Michelini. Creo que compraste bien y muy buena mercadería. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que sí, venimos siguiendo la cabaña Magnu hace unos cuantos años. Y bueno, yo me entero que se trasladó el remate y realmente, bueno, los dos toros me han andado siempre muy bien. Son toros muy mantenidos en invierno, es un toro que trabaja perfecto, muy rústico, muy sano. Y bueno, la verdad la genética es una genética muy buena, Charabal ya sabe mucho de genética. Y realmente me gusta y sigo apostándole a ellos, ¿no? Los precios normales, los corrientes de mercado. Sí, yo creo que los precios más que normales, más que normales hubo toros en 22.000 pesos, que realmente es muy barato. Se notó en que la gente pagaba la elección y se llevaba el lote de 3, 4 toros. O sea, yo creo que todo el mundo está apuntando a que esto va a cambiar, ¿no? Sin duda. Gracias por la atención, Tomás, y que obtengas buenos terneros con los toros que te llevas hoy. Bueno, muchas gracias a vos, un gusto.